Lo que permite es garantizar y validar que los contactos de abuse de juiz en las organizaciones y en los ISPs, es decir, no se limita solamente a ISPs sino que también es en end users y por tanto poder reportar los contactos de abuse. Lo que ocurre ahora mismo es que la política que tenemos actualmente de esto simplemente aplica a la SN. Se puede sobreentender que efectivamente los recursos heredados podrían depender del mismo contacto de abuse pero no siempre es así, es decir, puede haber delegaciones o subasignaciones de direcciones en el caso de ISPs y tener un contacto de abuse propio para determinado subconjunto de los recursos. Podría darse el caso de que en una determinada entidad los abusos de IPv4 los ocupa un equipo, los abusos de IPv6 otro equipo y el ASN otro equipo, es decir, que perfectamente es válido que en lugar de un solo contacto de abuse se requieran diferentes. Si no existen se toma el que está más arriba, digamos, del árbol, ¿ok? Es decir, no estamos obligando a crear un contacto de abuse para cada uno de los recursos sino que haya como mínimo uno y si se desea que haya otros para recursos específicos. Lo que ocurre ahora mismo es que hay receptores de recursos que ese contacto de abuse no está funcionando, no responden al buzón, ni siquiera existe el buzón y así podíamos hablar de casuísticas miles. Con lo cual ese contacto es incorrecto y una de las misiones del juiz es que la información sea correcta. Entonces, lo que estamos planteando básicamente es que haya una verificación. Esta verificación ya se está haciendo en algunas otras regiones de diferentes formas. Esta propuesta alcanzó consenso, por ejemplo, en APNIC, es decir, exactamente como se está proponiendo aquí. Incluso esta está mejorada respecto de APNIC porque ha tenido un desarrollo posterior y una discusión en la lista que ha matizado ciertos aspectos. Y APNIC, como nos comentaron, creo que fue ayer, la está implementando en dos fases, hasta junio, creo recordar, y final de año de este año. La idea básicamente es que se produzcan dos validaciones al año, pero se le da la atribución al staff para que esas validaciones, el número de ellas por año, lo pueda manejar según convenga, simplemente justificando a la comunidad por qué en lugar de dos validaciones se ha creído que a partir de ahora solo hace falta una. O al contrario, si se cree que los contactos están cambiando más y al validar cada año resulta que se quedan durante un año completo o durante seis meses completos contactos que no están bien corregidos porque se van los empleados con más frecuencia o lo que sea y nadie se acuerda de actualizarlos, pues pueden variarlo. Eso simplemente es a criterio del staff, pero siempre y cuando lo comunique las razones a la comunidad. Lo que estamos haciendo, he intentado, para no ir al texto de la política, que es muy largo y sería imposible discutirlo aquí, necesitaríamos probablemente dos horas, he intentado hacer un gráfico que refleja un poco el procedimiento. La idea es que cuando la CNIC inicia la validación, un detalle importante que no he comentado para que se entienda también, nadie está diciendo en la política, y además no sería realmente operativo, nadie está diciendo que la validación la tenga que hacer para todos los recursos y para todos los miembros el mismo día. Por ejemplo, una solución, y esos son detalles operativos que decidirá el staff, una solución sería que la validación de los contactos que firmaron el contrato hoy se haga mañana ya sucesivamente, con lo cual la validación se reparte a lo largo del año en función de en qué fecha se han firmado los contratos. Es decir, no se trata de validar el día 1 de enero de cada año todos los contactos de a una, no, sino validarlos dos veces al año, pero cuando corresponda en función de lo que decía el staff en base a su criterio. Entonces, indico, una vez que se produce en un caso concreto, un contacto concreto, la validación, se inicia la validación y hay un periodo de máximo 15 días para que se produzca una validación de ese contacto. Si se valida, el proceso ha terminado, sería el círculo que tenemos aquí en verde. Si en esos 15 días el contacto no ha sido validado, hay otros 15 días en los cuales hablamos de que se envíe la validación a otros contactos. Eso que permite que si el contacto de abuse se ha ido el empleado que lo llevaba y nadie se ha dado cuenta, los contactos técnicos, administrativos, etcétera, adicionales, puedan darse cuenta de que se les ha olvidado actualizar ese contacto. En el caso de que se produzca esa validación en los segundos 15 días, se marca como provisionalmente inválido el contacto. Esto es exactamente lo mismo, de nuevo, que con todo detalle mostró ayer Sani de APNIC en sus diapositivas. Si a pesar de eso, después de dos intentos, de un máximo de 15 días cada uno, no se valida y no hay respuesta al haber escalado otros contactos, se considera que el contacto es inválido. Se marca así en juiz para que quien quiera usarlo sepa que no le va a servir de nada porque no se ha podido validar o que lo puede intentar, pero no se le dan garantías de ese contacto este vigente y, por tanto, se considera que se ha incumplido la política. Y ahí nos detenemos. La política no entra en decir qué se hace si no se cumple la validación. Eso ya es a criterio del resto del manual de políticas, del staff, etcétera. Bien, si evidentemente se actualiza el contacto, en cualquier momento se procede a la revalidación de forma totalmente automática. Eso es lógico. Es decir, en el momento en que alguien dice «Ah, he recibido la validación, perdonad, que los primeros 15 días no contesté, ya lo he actualizado», automáticamente el sistema puede hacer una revalidación para verificar que efectivamente lo que está diciendo el contacto al que se ha escalado lo cumple. Y poco más, esto es la generalidad de la propuesta. En la propuesta hemos puesto un texto que no es parte del texto de la política, sino que está en información adicional, no lo voy a leer. Es un modelo posible que puede implementar la CNIC para esta validación. ¿De dónde viene esto? Insisto que no lo voy a leer. Viene de detalles que cuando empezamos a discutir esta propuesta en otras regiones, nos decía la gente, por ejemplo, «Si me enviáis un enlace, mi GELDES tiene prohibido hacer clic, porque puede ser un ataque de phishing». Entonces, solución. En lugar de mandar un solo email, se envía un email en formato texto, no en formato HTML, y en el siguiente email se envía el código de validación. Con lo cual, ya no hay la posibilidad de que te engañen con un phishing. Y de esta forma se puede verificar que quien está enviando la validación es la CNIC y no es otro. Porque si en el enlace que está en formato texto no ves la URL que sea la CNIC lo que sea, evidentemente esa validación no procede de la CNIC. Insisto, esto no es de obligado cumplimiento, pero son mecanismos que en el proceso de elaborar la propuesta hemos visto que podían ser útiles a tener en cuenta para evitar que el proceso de validación alguien lo pueda utilizar maliciosamente. Bueno, en la propuesta tenemos un tiempo de implementación de forma prudencial de 90 días. Ya se ha visto que en el caso de APNIC prácticamente ha llevado un año. Obviamente, dado que se ha producido una propuesta similar en RIPE, que es más sencilla, y en APNIC se está implementando, entiendo que puede haber colaboración entre los REALS para utilizar algunas de las herramientas que se están desarrollando. Pero esto no es parte del texto de la propuesta, sino que será decisión del ACNIC decidir y definir cuánto tiempo creen que van a tardar en implementarlo y, por ejemplo, implementarlo perfectamente en fase. Es decir, no validar, por ejemplo, los end-users primero, sino solamente validar los LEARs, vamos, los ISPs, etcétera, etcétera. Eso es un poco la idea. Y, evidentemente, si se ratificara la propuesta, la recomendación es que se envíe una notificación a todos los contactos para que sepan que se implementa la propuesta, que se va a implementar en tal plazo para que vayan ya actualizando los contactos, que no esperen al último momento. Ya lo he comentado antes, en APNIC ha alcanzado consenso, en RIPE se adoptó una propuesta similar, pero tiene un fallo y, de hecho, esta mañana he estado debatiendo los últimos detalles de la propuesta que se publicará la semana que viene en RIPE, que es equivalente a esta. Y, bueno, hemos visto en la conversación de esta mañana con Marco que, efectivamente, hay cosas que son comunes con la propuesta actual de RIPE, pero que, efectivamente, la validación que se hace ahora mismo en RIPE, si yo pongo como contacto de abuso el email de Janina, por decir algo, pasaría la validación. Y, sin embargo, Janina no es el contacto de abuso de verdad. Es decir, que esa validación que se está haciendo ahora en RIPE se podría considerar que no tiene certeza de validar que el contacto de abuso es el correcto. En AFRINIC hay una propuesta equivalente. De hecho, ayer recibí el análisis de impacto y voy a proceder a actualizarla porque hay un comentario de aspectos legales. Y en ARIN se ha presentado también una propuesta que estoy trabajando con el Sheffert que se me ha asignado en el AC para poder reeditar el texto y llegar a un texto que sea aceptable por el AC de ARIN, que es un sistema de PDP un poco diferente al que estamos acostumbrados. Y, por mi parte, eso sería todo. Bueno, muchas gracias, Jordi. Ahora pasa a Janina Pensky para dar el análisis de impacto del ACMIC. Bien. No, esa no es la presentación. La del análisis de impacto 2019, guión. No, esa es la 2018.5, versión 5. Si no la abrimos desde acá. Ah, ya está. Ah, bien. Bueno, en cuanto a este análisis de impacto, tengan en cuenta que es de una versión anterior. Y, bueno, permite garantizar y validar, como decía Jordi, los contactos a uso del juiz y define el procedimiento un poco para su uso, que se aplicaría a receptores de recursos del ACMIC, tanto IP4, IP6, como ACN. Y el impacto en el sistema de registro, bueno, habría que crear, obviamente, un proceso para esta validación. Y también, en la parte de bloqueo de mi ACMIC, también implicaría un desarrollo para los otros NIRS en cada uno de sus sistemas. Como en algunos comentarios, incorpora una sugerencia que le había hecho la comunidad, que era de bloquear esto de mi ACMIC. En la versión anterior decía que había que revocar recursos. Acá incorpora esta sugerencia. El contacto de abuso por... Hoy en día hay un contacto de abuso por defecto que se pone que es el admin. Hicimos un estudio de cuántos tienen ese contacto, que tengan ese contacto configurado. Todos los miembros tienen, salvo los recursos legados. Ahí ponemos los recursos legados que no tienen contacto de abuso. Hay 146 de ASN y 241 de IP4. También la ACMIC entiende que esto no aplica para organizaciones con recursos legados, ya que no se menciona nada al respecto. Y... Este es... Este es el anterior. Por eso. Ahora comentas. La implementación, bueno, requerirá también invertir nuevos recursos, ya que sería una variación de 9.000 clientes que tiene el ACMIC. Algunas recomendaciones. Hoy en día dice que de mantenerse en incumplimiento, el ACMIC actuará de conformidad con sus políticas y procedimientos pertinentes. El ACMIC interpreta que esto no determina la revocación de recursos debido a que en verdad estaba en una versión anterior y se eliminó por eso mismo y se pretende que sea causal de revocación. Si se pretende que sea causal de revocación, se deberá decirlo explícitamente. De mantenerse de cumplimiento, también entiende que el accidente de verificación sería la siguiente vez en el año. Y una cosa que queremos indicar es que para los que no saben, la revocación de recursos es irreversible, tiene un impacto importante en las organizaciones y es un proceso muy complejo. Entonces, desde el staff recomendamos que esta instancia se utilice únicamente una vez agotado todos los mecanismos que podamos utilizar. Muchas gracias. Ah, no. Una cosita más que respecto a, me apuro, a otros RIRS, en RIPE hay una política en fase de implementación que es un poco más flexible. En ARIN una política similar, es una política, bueno, ya lo comentó Jordi, que se está implementando, que lleva a consenso, está en fase de implementación. En ARIN tienen un proceso de validación, pero es con menor penalización, solamente se bloquea lo que sería Milagnic. Y en Afrinic hay una propuesta en discusión. Gracias. Gracias. Detalles importantes para que no haya dudas. El análisis de impacto es respecto de la versión anterior. Algunos de los puntos que comenta Janina bajo nuestro punto de vista están resueltos. Por ejemplo, en la versión anterior la redacción no permitía evaluar los recursos legados, ahora sí, con lo cual eso está resuelto. El otro aspecto es que nosotros efectivamente hemos decidido en esta versión, a consecuencia de los comentarios de la lista, no pedir la revocación de los recursos, simplemente eso está tal como están en otras partes del manual, con lo cual es a criterio de la ACNIC, si por ejemplo hay una reincidencia, podría decidir acudir a la política, a la sección 7 del manual, que es la revocación de recursos. Es decir, nosotros no entramos ahí, con lo cual ese triángulo en negro tan llamativo ya no aplica, y eso es exactamente igual para el resto del manual. Es decir, para poner un ejemplo, lo que se hace en RIPE es que cuando alguien incumple una política, si ocurre una vez, no pasa nada. Lo que ocurre es que se acude a un cierre de cuenta y a una revocación de recursos cuando alguien está incumpliendo repetidamente la misma política, ni siquiera políticas diferentes, la misma. Me está mirando Marco, creo que estoy diciéndolo correctamente. Entonces, creo que ese sería el sistema. Es decir, alguien que realmente esté incumpliendo una política de forma repetitiva, la misma parte de incumplimiento. Es decir, no sirve que incumpla hoy la parte del manual A y mañana la B. Si incumple la A y luego la B, no pasa nada. El problema es cuando incumple la B repetidamente. ¿Ok? Entonces es cuando aplicaría. Pero eso no es un detalle en el que nosotros entremos. Eso se crea a criterio del resto del manual de políticas de la sección 7. Creo que es importante porque si no da la sensación de que si aprobamos esta propuesta, inmediatamente vamos a revocar recursos. No es el caso. Bueno, vamos a invitar a la comunidad a que se acerque al micrófono, a que compartan dudas, preguntas. Recuerden presentarse. Recuerden nuevamente hablar pausado para los traductores y los transcriptores. Gracias. Adelante, Ricardo. Ricardo. Como ya comenté en la lista, estoy en contra del texto. Tengo algunas consideraciones. Me gusta más la propuesta, la implementación que está en RIP. Ya comenté eso desde el inicio. Esa propuesta ya tiene más de, ya la versión 5, desde el 2018, que es así. Incluso el autor dijo que RIP iba a surgir una propuesta similar, pero ya hace más de un año y dicha propuesta no aparece. Me encanta más la forma como trata eso RIP. Pero tengo algunas dudas. Has comentado que si el contacto se invalida, aparece en el juiz como inválido. Ese no está el texto. Me sorprendió la afirmación del autor ahí. El proceso de la creación de contactos en LACNIC y los NIRS hoy en día exige una validación del email, que la dirección del email funciona. Solamente eso. Incluso cuando se actualiza el contacto, la información del contacto, también se valida el email. Es suficiente para el autor que la validación, que el correo funciona, lo marque como contacto activo. Y el otro es qué pasaría con la subasignación. O sea, la política indica que si la subasignación tiene contacto de abuso, ese contacto de abuso también se valida. ¿Qué pasaría con los recursos subasignados que no se valida, que no tienen un contacto de abuso validado? Y el proceso escalado, o sea, solamente si sigue un proceso escalado sin especificar qué es, es muy vago, incluso para subasignaciones. ¿Cómo se hace el escalado de un contacto de abuso de una subasignación? Ricardo, la mayoría de los comentarios que has hecho los hemos aclarado en la versión 5. Quizás no has visto la diferencia. Te puedo decir que está al 100% absolutamente todo corregido. Respecto a tu comentario de Ripe, efectivamente ya he comentado que el proceso de Ripe es muy bonito, pero si yo en mi contacto de abuso pongo tu email, va a dar que sí que está validado. Entonces, ¿tú crees que eso sirve de algo? ¿Que yo pueda poner el email de otro? Obviamente no, no tiene sentido. Es una forma muy sencilla de engañar. Es cierto que yo he dicho en varias ocasiones que esta política se iba a presentar en Ripe, pero ha habido muchas circunstancias, entre otras cosas, que tengo mucho más trabajo del que quisiera y demasiado que estoy presentando tantas propuestas como para tenerlo todo al día. Y es verdad que en Ripe precisamente me han pedido en varias ocasiones, primero, que esperásemos a tener algunos resultados de la validación anterior, porque es una propuesta de reciente implementación. Segundo, que empezamos a trabajar también en noviembre del año pasado en la propuesta de BGP-Hajack, aunque no se ha presentado hasta el mes de abril, quiero recordar, y hemos preferido que en la lista se discuta solamente una de ellas, porque es un grupo de trabajo más específico y para no generar una diversidad de discusiones en paralelo que sería más complicado de gestionar. ¿Por qué? Pues porque aquí en la CNIC, desafortunadamente, en la lista tenemos comentarios de 4 o 5, pero en Ripe recibimos de una propuesta 300 o 400 e-mails en tres días. Si eso se multiplica por dos, porque se discuten dos propuestas en paralelo, se hace sumamente complejo. Es la única razón, pero esta propuesta de verdad que se va a publicar ya definitivamente la semana que viene en Ripe. Gracias. Marco. Hello, good morning. My name is Marco Schmid, a policy officer from the Ripe NCC, and I think because there was quite a lot of reference to our region, allow me to give a bit of additional clarification regarding the policy violation that Jordi mentioned. If somebody has a not working abuse contact, that is not a policy violation as such. We're going to reach out to them and we're going to contact them and only if they would respond to us and say, yes, I know this contact is incorrect, but I refuse to fix it, then this would be a consistent policy violation. In reality, this does not happen because people are happy when we contact them. What is more typical in our region is that they don't respond to us and we reach out in several ways. We call them and if they remain unresponsive, this as such is in our region a possibility to close a member if it's over a longer time unresponsive, but we also take this measurement very carefully. So it's not a policy violation. And I want to say something about the example that you gave that in our region somebody could put an email of somebody else and it is true that technically this would not be discovered. However, we have an escalation process. Everybody can contact us via a web form and say, hey, something is wrong there. This email is not correct. Please fix it. And also the person that suddenly gets abuse contact reports could do that. Thank you. Thanks. Hello. So, Eric LeMond from Orange, Europe. So, as I am close to Spain, I will speak in English because my Spanish is not so good. Never mind. So, thank you, Jordi, for this very interesting presentation. So, I know that this presentation discussion takes place in every region. So, I am the co-author of the anti-abuse proposal within the RIPE region. And we decided to go smoother within the RIPE region because, so I think with a more complete one and the more complete checking, the community would be less reluctant to go with this type of proposal. Please, please speak slowly. Oh, sorry. Sorry. Thanks. And this first step, I think, is pretty successful because, as Marco says, so it's now it's implementation phase and so it creates pretty good results and there will be a report. So, in two weeks in Reykjavik during the RIPE meeting. And so, I think it could be interesting to see what happens after, if it could be something more consistent or complete, but it was not the goal at the first step. And we have to know that within the RIPE region, so there is 20,000 members. If you include a user, you have something 80,000 contacts to validate. So we have to start with this step first. So that's one. So I am not against more confident things, but I will say after. And so, Marco also answered about the possibility of revoking resources. So it's just within the RIPE region the consequences of closing earlier. And the closing earlier is just a consequence that you don't answer to the request of the RIPE NCC. But that's only the reason and not the reason on this very specific policy. Thank you. Thank you. Quiero comentar algo que olvidé antes y que he recordado a consecuencia de su comentario. Sí. Básicamente, ha habido una discusión en la lista de RIPE precisamente respecto de los temas que estamos diciendo. Es decir, se ha dicho la validación que estamos haciendo no es efectiva, se puede engañar. Entonces, también creo que ahora, igual que ayer comentamos que a veces las propuestas se presentan al cabo de un tiempo y lo que al principio parecía que no, luego se adoptan. Ahora vamos a tener una experiencia en una región en dos en realidad en las que efectivamente se demuestra que esto puede mejorar. Creo que eso es importante. Y de nuevo insistir que no hablamos de la revocación de recursos en esta propuesta. En otras versiones se hablaba, pero en esta versión no estamos diciendo absolutamente nada de revocación, simplemente que se esté cumpliendo o no. Y, por supuesto, estoy aportado de la idea general de verificar anti-abuse information, of course. Gracias. Gracias. Douglas. Hello. Douglas, from BPF. Bueno, I will declare my vote right now. I will vote in favor of this proposal, but I am not totally agreeing with these several parts of the text, but why I am voting in favor. Because I remember that we are talking about it in two or three years. And this is a problem that we need solutions now because we are having hijacks, we are having problems with these halting problems inside their networks, and we are trying to reach the perfect, but we need the good now. If we can reach 80% of the solutions, of the validations, it's good for now. We will make some improvements in one year from now and try to improve another 20%. So, I think that some things like the capture that the guy from APNIC mentioned and things like that can be improved in the text. But we need the guys who are suffering with routing problems need some better results now. So, let's start and improve it better. Please. Thank you. Gracias. Bueno, gracias Jordi. Luciano Minuchin de Argentina. Entiendo que estuviste trabajando bastante, sobre todo durante los últimos, la CNIC fue cambiando bastante la perspectiva de esta presentación. Entiendo que la evolución es interesante, se discutieron muchos temas que la comunidad aportó y que requería algún tipo de cambio. Me parece que esta política es totalmente positiva para lo que se requiere, para los que, me parece que hay como dos partes, que tal vez los que trabajan un poco más en el proceso de gestión o la cuestión operativa, los que trabajamos en cuestiones operativas relacionadas con SOC, NOC y cualquier otro tipo de cosas, este es un verdadero problema, es un dolor de cabeza para todo el que lo hace, entonces me parece que este cambio puede ser un avance bastante positivo y puede ser una mejora que va a ayudar a trabajar más sanamente las operaciones, se lo ve todo el tiempo en las listas de distribución que muchos participamos, gente preguntando ¿conocen a alguien o porque nadie responde los correos electrónicos? Me parece que esto puede ser un punto interesante para avanzar, entiendo que otro punto tal vez vos planteabas es el tema de que algunos dicen que no pueden abrir, no les permiten abrir links por ejemplo dentro de los mails, efectivamente cuando la CNIC envía la facturación viene con un link, con lo cual lo abren porque si no se quedan sin recursos, entonces cuando lo quieren hacer lo hacen digamos, ese es un tema importante a destacar pero creo que las mejoras que se fueron, que fuiste haciendo de las versiones anteriores son bastante entendibles y me parece que muchos de los puntos que planteaba Ricardo están solucionados entre la anterior y la actual con lo cual creo que sería muy interesante poder avanzar con esta política. Gracias. Gracias, Luciano. Nico. Gracias, Nicolás, de Uruguay. Bueno, primero que nada decir que todavía no estoy de acuerdo con el texto actual de la política ya lo habíamos discutido en la lista creo que yo separaría la política como en dos partes una primera parte que es la que establece la obligatoriedad del registro de la BUSC digamos esa parte me parece que son los primeros dos o tres párrafos de la política con eso estoy 100% de acuerdo digamos con lo que no estoy de acuerdo es con la implementación posterior digamos y cómo se fiscaliza eso por parte de la ACNI en la versión original que había de la política tenía una carga muy grande de la solución técnica lo cual fue quitado en las sucesivas versiones eso me parece muy positivo digamos porque no en lo personal no me parece que la política debe especificar la solución al detalle técnico como estaba especificado en la propuesta original me quedan varias preguntas pero dos principalmente la primera duda que tengo leyendo el texto de la versión 5 es en el párrafo que dice que por incumplimiento se bloquea el acceso a Milacnic y el párrafo siguiente a ese dice que aparece el mensaje ese cuando tratas de entrar con la lista de la política y para poder avanzar tenés que ir hasta el final y darle como que reconociste que leíste entonces me parece que por lo menos quisiera explicaciones de la compatibilidad de eso porque te bloquean pero después podés avanzar entonces no entiendo si está bloqueado o no eso es una primera pregunta y la otra es que respecto a ese mismo punto hay que tener cuidado que si se bloquea hay que tener presente que al bloquear el acceso a Milacnic y acá que me corrija el staff y el resto si estoy equivocado se bloquea el acceso a casi toda la gestión de los recursos por parte del usuario entre ellos no se pueden actualizar robas y se puede hacer nada con respecto al sistema de RPKI no se puede delegar reversos no se puede cambiar el juiz si tengo herramientas automatizadas que acceden al juiz y actualizarlo todos van a empezar a fallar los scripts van a empezar a fallar y la última pregunta ya sé que se terminó el tiempo pero es rápido es la contestación a la pregunta de Ricardo la contestación la pregunta de Ricardo que es que yo también tengo la misma duda es que sucede con la subdelegación de recursos y la delegación si se quiere del juiz porque el problema que es eso es que yo puedo estar pagando por un incumplimiento de un cliente mío digamos porque no cambio no actualiza el juiz y al revés mis clientes pueden estar pagando por un incumplimiento de otro cliente porque no puedo ni actualizar los robas ni generar nuevos robas ni cambiar el juiz de otro ni delegar reversos ni recibir recursos recursos nuevos si se genera un contacto de abuse para una subdelegación los posibles bloqueos afectan a ese no a los que están por encima creo que eso es obvio está en el texto se lee así por lo menos yo lo interpreto así ¿ok? perdón el bloqueo es de todo Milagnic del que está fallando el contacto de abuse si es una subdelegación no pero no delegase el Milagnic lo que delegase es lo que normalmente hacen las empresas es a través de una herramienta automatizada delegan el reverso delegan el juiz lo que sea pero el Milagnic sigue siendo mío el único que tiene acceso yo no le doy un usuario de Milagnic a mi cliente entonces me bloqueas todo el acceso para eso y para todos los clientes tú puedes crear un Milagnic para las subdelegaciones nadie si levanta la mano el que hace eso sería lo lógico pues es lo lógico a realizar es lo lógico pero en cualquier caso el texto indica que no se bloquea absolutamente todo por ejemplo hay cosas como pueden ser sistemas de votación de membresía y tal que no se pueden bloquear entonces se está bloqueando el acceso a los recursos eso quiere decir que el mensaje que te aparece te puede aparecer aunque no te deje entrar oye en lugar de decirte este password no está bueno te dice no puedes entrar por esto pero en cualquier caso lo que estamos pidiendo no es que se bloquee absolutamente todo sino que se bloquee la actualización de recursos hasta que actualices el contacto de abuso con lo cual el bloqueo no es 100% eso se ha arreglado también en el texto de la 5 quizás no lo no lo entendiste bien pero bajo mi punto de vista queda bastante claro que se bloquea solamente lo necesario y no las cuestiones legales o de pago etcétera etcétera creo que incluso se menciona que el pago está explícitamente excluido de ese bloqueo etcétera etcétera ok Jordi gracias por la explicación solamente aclarar que en mi lectura en mi lectura del texto no hay ninguna aclaración de que se bloquee y que no se bloquea dice milacnic nada más y yo creo que hay una contradicción entre el primer párrafo y el segundo lo entendí bien lo leí bien lo leí 75 veces digamos insisto cuando tú tienes un password mal para entrar en un sitio también te puede salir un mensaje entonces en este caso no es un password mal sino que es un sistema que no te está dejando entrar porque falla algo bien gracias Ricardo hola Ricardo muy rápidamente solamente aclarar creo que es muy muy importante tener los contactos válidos no estoy en contra de eso lo que estoy en contra es la forma como sugerís la validación de los contactos especialmente cuando indicas cómo debe proceder el RIR pero quisiera volver con dos preguntas que hice y te focaste más en el comentario y creo que te pasó todas las preguntas en el texto se indica que cuando se crea un contacto o cuando se actualiza el contacto hay que validar la validación que la CNIC hace es que la dirección esté correcta ¿es suficiente según punto de vista del autor para marcar el contacto como válido? en el procedimiento se indica que tiene que haber en último extremo una respuesta humana por ejemplo un cachpa vuelvo a la pregunta el proceso que hace la CNIC en la creación y actualización de un contacto es validar que la dirección de EMEI está correcta solamente eso que hace ¿es suficiente que marque el contacto como válido? yo no sé cómo hace esa validación la CNIC con lo cual no te puedo responder lo que le estoy diciendo es a la CNIC cómo debe de hacerla a partir de ahora lo único que hace es validar que la dirección de correo funciona o sea que la persona recibe el EMEI hace un clic en un link validé la dirección de EMEI o sea que tiene que hacer un clic para mí es válido entonces o sea no hay que marcar que leo la política que comprende nada si es para la creación del contacto entiendo que no otra cosa es cuando se aplique la propuesta y haya una revalidación que entonces sí que tiene que confirmar que ha leído la propuesta y el otro rápidamente has dicho que espera que se marque en el juiz el contacto como inválido ¿es verdad? sí eso no tiene eso juro que sí pero bueno ahora cuando terminemos lo busco y te lo enseño no hay de hecho leí unas tres veces no hay de hecho en la propuesta que presentó Sani de IPNIC mostraba un ejemplo del juiz como lo indicaban que era inválido pero la de LACNIC no hay ok gracias Ricardo Oscar buenos días Oscar Robles de LACNIC tres comentarios primero una de las motivaciones originales de esta política o al menos como se presentaba en el documento era el hecho de que para ASN no se exigiera un contacto de abuse y en las estadísticas que nosotros recopilamos no hay no había un solo dato de ASN que le faltara el contacto de abuse es al revés Oscar que solo se pedía para ASN pero finalmente la aseveración que se hacía que podía haber contactos sin perdón contactos sin ese dato no se daba era el primer tema segundo si bien es cierto que se está hablando de que la revocación no es parte de todo esto tiene que quedar en la política porque más allá de que así lo estemos interpretando y así lo vayamos a hacer tendría que estar registrado para que no se preste a dudas el mismo comentario aplica para lo que mencionó Nicolás si solamente son partes del portal de la funcionalidad de Milagni tiene que expresarse de esa forma porque hoy estamos hablando de esto y van a quedar notas en el aire y por último desde la primera versión fuimos muy enfáticos con el autor de que no nos limitara en la funcionalidad y que se se limitara o se dedicar a establecer cuál es el criterio o el principio que se quiere establecer con estos procedimientos si lo que se busca es algo que no se pueda falsificar se debería establecer con esas palabras si lo que busca es algo que no se pueda automatizar a través de robots o a través de mecanismos no humanos no sé que se ponga de esa forma y no que nos limitemos a un proceso que hoy puede servir pero que dentro de seis meses si identificamos alguna idea mucho más efectiva no la vamos a poder implementar porque estamos ceñidos a un proceso que se estableció hace seis meses o hace un año o que era válido en esta realidad pero con nuevos mecanismos de verificación de automatización resulta más conveniente hacerlo de otra forma insisto lo que le he dicho antes a Ricardo bajo mi punto de vista no voy a dedicarme ahora a leer el texto porque tardaríamos muchísimo pero bajo mi punto de vista todos los comentarios que has indicado están resueltos de esa manera bien algún otro comentario alguien en el webcast que quiera decir algo hacer alguna pregunta no bueno entonces vamos a pasar a medir la temperatura de la sala para tener en cuenta a la hora del consenso por favor levanten la mano las personas que están de acuerdo con la propuesta LAC 2018 5 versión 5 registro y validación de la Vius C y la Vius Mailbox bien muchas gracias ahora les pido por favor alcen la mano y mantengan las personas que están en contra de la propuesta LAC 2018 5 versión 5 registro y validación de la Vius C y la Vius Contact bien si hay algún hay muchos que dijeron que están en contra y por ahí no expresaron comentarios si quieren tenemos un par de minutos de comentarios adicionales solo eso no bueno muchas gracias yo pediría si me permitís yo pediría por favor porque esto ya ocurre muchas veces que discutimos una propuesta durante meses o incluso durante seis meses un año hay ciertos comentarios que los autores intentamos resolver con cambios en la lista y a lo mejor acertamos con esos cambios o a lo mejor no pero muchas veces ocurre que llegamos a la reunión alguien que no ha expresado en la lista el por qué no está en contra si lo hubiese expresado en la lista a lo mejor se hubiese resuelto entonces creo que los autores no trabajamos en las propuestas por hacer daño a nadie sino por por beneficiar a la comunidad entonces lo mínimo que se puede pedir es que se contribuya a la discusión de la política y por eso por favor los que estén aquí que no estén en la lista que no la estén siguiendo que lo hagan porque si no algo que podría resolverse digamos en un ciclo de seis meses entre una reunión de la ACNIC y la otra puede llevar dos años y al final estamos generando una pérdida de tiempo para toda la comunidad por el simple hecho de no contestar cuando se publica una política y no leerla es decir de hecho si puedo preguntar ¿cuántos de los que están aquí han leído el texto de esta propuesta de la versión 5? veo diez manos entre no sé trescientos es decir creo que es que es significativo uno de los problemas que tenemos ¿no? gracias bien bueno esta propuesta ah Nico querés un comentario extra adelante si, si gracias quería leer una parte independientemente de la decisión que tomen los moderadores después en caso de que en caso de que se decida seguir discutiendo esto yo iría por el siguiente lado digamos porque me parece que todavía no está clara esa parte digamos y es lo que por lo menos de mi parte hace que siga siendo para mí inaceptable voy a leer lo siguiente el párrafo al que hacía referencia hoy dice textual versión 5 el incumplimiento por parte de cualquier organización se produce si no se ha validado en el plazo inicial ni adicional ¿sí? pues sigue diciendo y más adelante hay otro párrafo que dice cualquier acceso a Milacnic o sistemas equivalentes durante dicho bloqueo mostrará un mensaje lo que en el párrafo anterior yo mencionaba es lo siguiente y lo voy a leer textual también dice ello implicará el bloqueo Milacnic y medidas equivalentes en los sistemas de los NIR para todos los recursos asociados a dicha organización todos los recursos asociados a dicha organización quedan exceptuadas y acá vienen las únicas excepciones las cuestiones exclusivamente contractuales y relacionadas con pagos o sea para que pueda seguir pagando la membresía etcétera pero ahí no hay nada en realidad es es el 1% de la utilización de Milacnic digamos y o sea queda exceptuado cuestiones exclusivamente contractuales y financieras con pagos así como la actualización de los contactos Abuse C y Abuse Mailbox para que justamente se pueda actualizar el resto queda bloqueado ese es el texto actual y a eso es a lo que yo hacía referencia con que todavía para mí no está claro qué aspectos del Milacnic se bloquean y qué aspectos no como está el texto ahora mi interpretación es se bloquea todo yo creo que tú mismo te ha respondido se bloquean todos excepto los contractuales y los de pago o sea todo correcto luego dónde está la duda o sea por eso pienso yo que el texto está bien redactado otra cosa es que no queramos bloquear todo me explico es decir bajo el punto de vista del autor se debe bloquear todo menos lo contractual y de pago porque así lo pidió el análisis de impacto anterior y por eso lo actualizamos ese texto si la comunidad piensa que en lugar de bloquear todo solamente hay que lanzar un warning yo quito el bloqueo y solo lanzo un warning pero eso es lo que yo estoy diciendo como autor que me falta esa discusión en la lista ¿me explico? es decir si tú este comentario lo hubieses hecho y hubiese habido a tu comentario en la lista apoyo a ese comentario a lo mejor la versión que estaríamos presentando tendría esto resuelto bueno pero de todas maneras estamos en una instancia del foro y el comentario es válido acá en la lista donde sea estoy aprovechando de alguna manera para hacer un debate ya no de esta propuesta sino del funcionamiento de la lista de políticas que evidentemente el hacerlo aquí aportémonos a la propuesta eso ya lo charlamos bueno lo dejamos para el micrófono abierto lo dejamos para el micrófono abierto ok gracias Ricardo vos te habías parado no? ok bueno esta propuesta en la versión 5 la 2018 5 aún se encuentra en la etapa de discusión va a estar en la etapa de discusión inicial hasta el 24 de junio y bueno luego el 8 de julio fecha tope se podría definir su consenso o no así que agradezco a Jordi mientras tanto voy a llamar a Oscar Robles al escenario gracias a todos por la participación de este foro gracias a todos 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 gracias a todos